En nuestros pueblos y ciudades, los oaxaqueños nos conocemos. Conocemos nuestra cultura y a nuestra gente. Ahora es momento de conocer las propuestas de las y los candidatos a diputados y concejales. Soy Marta Toledo, amo la música y la libertad. Este domingo 7 de julio, vota. Elecciones 2013 La voz de la democracia, somos las y los ciudadanos. ¡Gracias!